Ver el funcionamiento del radar que hemos puesto acá, que es un radar primario, es un radar portátil, digamos, o sea que se puede trasladar, que lo hemos puesto acá, ¿para qué? Para dar una cobertura que lleve más protección e información sobre la costa atlántica argentina. Estos son radares que han sido modernizados por INVAP y esto nos permite tener una cobertura de unos 220 millas, casi unos 400 kilómetros a la redonda y sobre todo nos permite ver el movimiento de los aviones que andan por mar o que se aproximan desde el mar a una zona a 400 kilómetros de acá, que es prácticamente hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Y lo que queremos sí es tener una mayor cobertura del Atlántico, porque evidentemente es poca la cobertura que tenemos y queremos ampliarla para tener un mejor control de los vuelos que se realizan. Vamos a trasladarnos al norte, a la Mesopotamia, donde vamos a ir a Mercedes Corrientes y donde vamos a ir a Tostado, en el norte de Santa Fe, que tenemos pendiente la inauguración de dos radares. Me parece que de todas maneras esto tiene un valor importante como experiencia y también como valor simbólico. Seguir la proyección al Atlántico, al sur, a las islas, a la Antártida. Esa mirada y ese desarrollo tecnológico y esa cobertura de nuestro espacio aéreo para vigilancia y control tiene que fortalecerse.